Ocho Can vuelve a escena. José Carnero ha comparecido hoy ante el Tribunal Superior de Justiza. Asegura que no recuerda nada. Carnero fue absuelto por un jurado popular de la muerte de una prostituta en Sober. Ocho días después de aquel veredicto, confesaba la voz de Galicia ser el autor del crimen. Fiscalía y acusación particular piden que se celebre un nuevo juicio. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Enseguida escuchamos a las dos partes, a la madre de la víctima pero también al propio José Carnero. La actualidad nos deja además otra historia trágica. Está en Ourense la muerte de un niño de solo seis años tras recibir el disparo de una escopeta de balines. Ocurrió en la parroquia de Beiro. El pequeño recibía un disparo en el pecho a la altura del corazón. La hipótesis que barajan las autoridades es que se haya tratado de algo fortuito. La policía judicial será la encargada de confirmarlo. Continúa la lucha contra la comercialización de vieira ilegal. Con motivo de la operación Capacho, hoy veremos cómo se realiza la extracción del llamado hepatopáncreas, la glándula digestiva de este molusco que puede provocar vómitos, fiebres e incluso la muerte. Visitamos uno de los dos centros autorizados que existen en Galicia. Se echó a suertes y ganó el PP. Los populares consiguen mediante sorteo la Alcaldía de los Blancos. La papeleta de Alternativa Popular Galega se quedó dentro de la saca. La formación ha anunciado que presentará un recurso contra el proceso. Los últimos análisis rechazan que el origen del brote de coli esté en la soja. La Unión Europea se plantea reformar el sistema de alerta rápida para alimentos peligrosos con el fin de evitar alarmas prematuras y sin base científica. Los 27 podrían aprobar mañana mismo un paquete de ayudas para compensar a los agricultores afectados. Día después de la victoria del socialdemócrata Pasos Coelho en Portugal. Nos acercaremos al país vecino para ver cómo arranca esta nueva etapa política. Los portugueses confían en que el cambio de gobierno sirva para frenar los duros envites de la crisis económica que atraviesa. José Carnero o Chucán podría volver a sentarse en el banquillo. El Tribunal Superior de Justicia de Galicia celebraba hoy una vista de apelación para decidir si repite el juicio que lo absolvió como autor del crimen de Sober. En el mes de enero un jurado popular determinaba que no había pruebas suficientes para inculparlo por la muerte de una prostituta, Pilar Palacios. Hoy la madre de la víctima ha vuelto a encontrarse con el que está convencida es el asesino de su hija. Tal y como hizo en el juicio que acabó declarándole inocente, José Carnero ha vuelto a cambiar su versión. No, no, no. Yo no lo maté. Yo no lo facía una cosa de esas. A declaración yo no me acuerdo de nada. Ni su oficio, ni su oficio, ni su deseo de hacer. Nada que ver con lo que confesaba la voz de Galicia solo unos días después de ser absuelto por un jurado popular. Unas declaraciones que para las abogadas de la madre y el hijo de la víctima debían servir como prueba para repetir el juicio, pero el tribunal lo ha rechazado de pleno y ha dado la razón al abogado de Ochucán. Para que una confesión tenga valor tiene que realizarse ante un órgano jurisdiccional o una autoridad con capacidad para recibirla, con las mínimas garantías. En su defensa apeló también a su salud mental. Sinceramente yo creo que este hombre no sabe lo que quiere. Lo que había que pensar es si este señor no necesitará algún tipo de tratamiento. La acusación espera ahora que se tenga en cuenta otra de sus reclamaciones, la falta de motivación de la sentencia absolutoria. Yo confío en que se repita, se repita el juicio. En la vista José Carnero se ha encontrado cara a cara con la madre de la víctima. Muy afectada, Tránsito Caballero ha tenido que reprimir su impulso de acercarse a él. Me hubiera gustado hablar con el asesino para mirarle a los ojos, para decirle si a mí que me mirara, si él es capaz de decirme que no mato a mi hija. El Tribunal Superior de Justicia de Galicia tiene cinco días para decidir si debe repetirse el juicio. Esta historia daba un vuelco pocos días después de su absolución. Ochucan, que siempre había mantenido su inocencia, realizaba unas declaraciones a la voz de Galicia en las que confesaba haber llevado a la mujer a su casa para luego matarla. José Carnero ingresa en prisión preventiva y sin fianza después de que en su casa apareciese el cadáver de Pilar Palacios en septiembre de 2007. Durante los tres años y medio que estuvo en Tres Rejas siempre sostuvo que no tenía nada que ver con la muerte de la mujer. En enero de este mismo año un jurado popular lo declaró inocente del crimen y recuperó su libertad, pero al poco tiempo reconoció la autoría a la voz de Galicia en una entrevista y durante varios días se reafirmó en su confesión. Tras estas impactantes declaraciones, la familia de la víctima solicitó la anulación del veredicto del jurado, un jurado que no encontró pruebas suficientes para condenarlo. Desde entonces José Carnero lleva cuatro meses viviendo solo en su casa de Ocouto, vigilado por los servicios sociales del Ayuntamiento de Sober que controlan su estado psicológico. También una asistenta social acude de manera periódica a su domicilio para llevarle alimentos. Subsiste con una paga de 400 euros y asegura llevar rigurosamente la medicación que le receta su médico. La policía judicial investiga las causas de otra muerte, la de un niño de seis años que ha fallecido tras recibir un disparo procedente de una escopeta de balines. Hoy muchos vecinos de la parroquia Orensana de Beiro se enteraban de lo sucedido a través de los medios de comunicación. La localidad Orensana de Madrosende vive conmocionada el día después del dramático suceso en el que un menor ha perdido la vida. Lo que iba a ser una tranquila tarde de domingo derivó en tragedia cuando el pequeño de seis años recibió por causas que todavía se desconocen y se están investigando un disparo de balines en el pecho. Se fue inmediatamente trasladado al complexo hospitalario Orensano, pero nada, se pudo hacer por salvar su vida. Todo indica que fue un accidente, pero la policía judicial está investigando las circunstancias en las que se produjo. Los vecinos, incluso los que viven al lado, se enteraron de lo sucedido horas después. Fue la panadera que nos dijo que había pasado una desgracia ahí, que fuera unos nenos que vinieron de visita con una escopeta de balines. Pues había tormenta, había tronos y tal, y a lo mejor pues con los tronos y tal, pues estar en la casa no te enteras muy toda. Se dices que fue un... te mando un disparo o eso, pues... Entonces, sí, nos conocimos a abuela, yo conozco a abuela que vive ahí. El niño era hijo de unos parientes de los propietarios de esta casa en la que se celebraba una reunión familiar. Las investigaciones en torno a lo ocurrido siguen abiertas y el juez ha decretado secreto de sumario. La Consellería de Sanidad ha anunciado que inspeccionará restaurantes de Ferrol, La Coruña y Santiago a raíz de la operación abierta contra la venta de vieira ilegal. La idea de esas inspecciones es comprobar si existen más implicados en esta trama que vendía vieira extraída de forma furtiva en la ría de Ferrol y luego la vendía sin pasar los controles legales. De momento, la Guardia Civil mantiene esta operación capacho abierta. Hay nueve imputados, de los que cuatro han sido detenidos, aunque todos fueron después puestos en libertad. La Consellería de Omar no ha decidido todavía si se personará como acusación en este caso, aunque ha mostrado su total disposición a colaborar contra este tipo de prácticas. Rosa Quintana ha lanzado un mensaje de tranquilidad a los consumidores. Yo quiero transmitir un mensaje de tranquilidad a todos los consumidores responsables que sepan que toda vieira que llega a los mercados por los cauces legales está en perfectas condiciones y que aquellos que se dedican a extracción incontrolada de este tipo de productos, más tarde o más cedo, terminan caendo. Para que la vieira fresca llegue al mercado tiene que pasar previamente por lo que se llama evisceración, un proceso durante el cual se le retira el hepatopáncreas, la glándula digestiva del molusco en la que se acumulan diversas toxinas procedentes del agua entre las que se encuentra la temida toxina amnésica. Se lleva la planta, allí hay controles de pesca diarios, se depura 24 horas, al día siguiente llegan unas mesas de trabajo y aproximadamente unas 40 mujeres trabajan todas las campañas en el proceso de evisceración, pues les retiran el hepatopáncreas. La toxina amnésica consumida en grandes cantidades puede provocar vómitos, fiebre, pérdida de memoria e incluso la muerte. Por eso desde Vieira de Galicia, uno de los dos centros autorizados por la Junta para eviscerar moluscos, insisten. Que la gente se fije en la etiqueta, todas van etiquetadas sanitaria y comercialmente, aparte de que es épocas muy puntuales del año cuando está abierta para consumirla fresca. Actualmente la captura de Vieira está vedada en toda Galicia, por lo que solo se permite la venta de producto congelado o de importación. La corporación de Sober será la primera de toda España que tome posesión. El pleno está convocado para las 12 y un minuto de la noche del viernes al sábado, así que seguramente nadie se vaya a adelantar. Y donde a estas alturas la corporación todavía sigue pendiente de un hilo es en el municipio orenzano de Osblancos. Esta tarde un sorteo ha otorgado la Alcaldía al Partido Popular, pero la otra formación, Alternativa Popular Galega, ya ha anunciado que presentará un recurso. Un sorteo basado en la ley DONT ha otorgado al Partido Popular la Alcaldía de Osblancos después de que hubieran ganado en este peculiar proceso el concejal necesario para deshacer el empate técnico de esta formación y Alternativa Popular Galega. La alegría de unos es la decepción de los otros que ya anunciaron que recurrirán al sorteo. Porque como acabo de decir, parece me algo antidemocrático totalmente. Si en España queremos prosimir la democracia, yo creo que esto es todo al contrario. Los ganadores de las elecciones hacen un llamamiento a la unidad. Olvidámonos de rencillas, de causas, traballar pensando en el futuro del Consello que fainos moita falta. Y los de momento líderes de la oposición insisten en su enfado. Que es antidemocrático totalmente porque no fue un error, o fue un error que no fue algo casual. Alternativa Popular Galega pedirá ante el Tribunal Superior de Justicia de Galicia que se anule el sorteo y que como medida provisional no se formalice la toma de posesión de la nueva corporación. Quieren que se repitan los comicios en la mesa en la que se extravió un voto. Un error que provocó un insólito empate en el que Partido Popular y Apega alcanzaron el mismo número de votos y de concejales. Les hablamos ahora de un encierro, el que protagonizan los trabajadores del mármol y la piedra en Oporriño. Este sector vive momentos difíciles por culpa de la crisis de la construcción. Su actividad se ha reducido un 50%. En Oporriño los representantes de los sindicatos se han encerrado en la sede de la patronal del Granito. Denuncian la actitud de los empresarios que pretenden aplicar una variación sustancial de las condiciones laborales y congelar la tabla salarial. Los trabajadores estudian llevar a cabo nuevas acciones de protesta. Unos 12.000 comercios han cerrado en Galicia en los últimos tres años. Esto se traduce en un 10% de los negocios de la comunidad. Además, los gallegos gastamos menos. Los consumidores han reducido a la mitad el presupuesto destinado a las compras. Representantes de la empresa Nupel comparecieron hoy en el juzgado de Lugo para proponer a un administrador de su confianza para que tome las riendas de la farmacéutica. Esta propuesta se opone a la del fiscal, que pide que sea alguien adscrito a un organismo público. Ahora será el juzgado de instrucción el que decida en los próximos días. Dos personas han muerto en sendos accidentes de tráfico este fin de semana en Galicia. El primer siniestro mortal se produjo entre un motorista y un tractor en el municipio Coruñés de Oroso. La otra víctima es un conductor de 33 años. El suceso ocurrió en Coristango cuando un vehículo chocó frontalmente con otro. En el accidente resultaron heridas otras tres personas. Mariano Rajoy ha vuelto a pedir elecciones anticipadas. El líder de la oposición ha decidido cancelar el Congreso Nacional, que tendría que realizarse en julio, para aplazarlo hasta el año que viene. En su lugar ha anunciado una convención programática para otoño. Rajoy ha hablado de la economía de las comunidades autónomas. Asegura que su partido será leal y que contribuirá a reducir el déficit público del país. Aunque afirma que es el gobierno el que tiene la responsabilidad y el que debe hablar con las autonomías. El gobierno debe hablar con las comunidades autónomas y trabajar todos juntos en esta dirección. Yo creo que se puede cumplir el objetivo de déficit de este año, si todos somos leales, y yo desde luego garantizo la lealtad del Partido Popular, y si el gobierno habla a calzón quitado con las comunidades autónomas y da un horizonte de salida claro y entendible a esta situación. Un ofrecimiento el de Rajoy que no ha servido para frenar el cruce de acusaciones mutuas por las cuentas públicas de Castilla-La Mancha. Los dirigentes del PP castellano manchego denuncian que la comunidad está en quiebra. Unas declaraciones que ya han tenido consecuencias. El PSOE exige responsabilidades penales y rompe el traspaso de poderes al Partido Popular. Y nos parece una deslealtad que raya en lo que es el gamberrismo, casi es gamberrismo político. Por eso creemos nosotros que hay una estrategia para justificar las decisiones que quieren tomar, decisiones de recortes, que es lo que han hecho en las comunidades autónomas donde han empezado a gobernar, por ejemplo en Galicia. De si cuadran o no cuadran las cuentas públicas también han hablado hoy los portavoces de los partidos en nuestra comunidad. Los socialistas gallegos acusan igualmente a los populares de estar trazando una estrategia, en este caso para dar la sensación de que sin la entrada de capital privado es imposible sostener el actual sistema público de sanidad. El Grupo Socialista pedirá a una auditoría del Servicio Galego de Saúde para conocer el agujero real de la sanidad gallega después de que Alberto Núñez Feijo reconociese problemas de las comunidades para cuadrar las cuentas públicas y pagar facturas como la farmacéutica. Según el presidente no es el caso por el momento de Galicia, pero los socialistas entienden que se trata de una estrategia. El objetivo político es abrir a puerta progresivamente desde el PSDG creen que la comunidad se está convirtiendo en un banco de pruebas para el PP nacional de cara a un posible gobierno de Mariano Rajoy. El líder popular podría contar con Muñez Feijo como ministro, una situación que PSOE y BNG ven poco probable. Y trasladar ese modelo goberno do Estado creo que sería letal para o país. Sin embargo, los populares no niegan la mayor y alaban los méritos del presidente gallego. Una persona capaz de liderar un proyecto que en estos momentos es fundamental para España, que con menos recursos garantirá el estado de bienestar. En materia sanitaria, Puy recordó una vez más que los fondos que transfiere el Estado no son suficientes para garantizar la cobertura, una situación que se agrava si se tiene en cuenta el envejecimiento de la población. Los recortes son impopulares, pero la única forma de garantizar la supervivencia del sistema sanitario. Esta es al menos la tesis que defienden en estos momentos a estas horas varios expertos en sanidad reunidos en la ciudad de Acoruña. Todos los expertos de este foro coinciden al presentar el diagnóstico de la sanidad pública. Está enferma. El diagnóstico yo creo que está claro. Hace tiempo que estaba claro. El tratamiento es complejo y necesita una junta de clínicas donde todos los actores se sienten para encontrar una solución sin hacer de esto ningún tipo de arma electoral. Uno de los pilares del sistema del bienestar se tambalea. Dicen que se reacciona tarde, pero que aún así es posible garantizar su supervivencia. La gente que quiere un bien o un servicio lo va reformando para que sea útil. Yo no conozco a nadie que su casa no la reforme. Yo es que creo que los enemigos del sistema no son los reformistas. Los enemigos del sistema son los que no quieren reformarlo. Concentrar y reducir servicios, aumentar la presión impositiva o medidas como el copago sanitario son algunas de las posibilidades. Casi todas igual de impopulares. Yo creo que la ciudadanía entiende esto. Lo que no se puede ir disparando tiros aislados, ahora copago, tal cosa. No, hay que afrontarlo en toda su magnitud. Que la sanidad pública y universal continúe mucho tiempo depende de que se aplique una máxima de la medicina, que reza que lo mejor es siempre prevenir. Cuatro personas han muerto en un accidente entre dos avionetas cerca del aeropuerto de Asturias. Tres de los fallecidos son de nacionalidad polaca, un cuarto está sin identificar. Los pilotos habían contactado con la torre de control antes de estrellarse. Una de las avionetas cayó en el propio aeropuerto y otra en un monte próximo. Formaban parte de una excursión de tres aeronaves que partieron de San Sebastián con destino a Vila da Luz, en Portugal. La tercera avioneta aterrizó sin problemas en Santander. Hablamos del E. coli. La Unión Europea ha anunciado que habrá compensaciones para los agricultores españoles. Los productores afectados recibirán ayudas, aunque no se ha concretado la cantidad. Podría haber acuerdo mañana mismo. Hoy se han reunido los ministros de Sanidad de la Unión para debatir sobre la gestión de la crisis sanitaria. A estas alturas todavía no se sabe el origen del brote. Israel ha prohibido la entrada de verduras que no pasen por la autorización previa de los funcionarios del Ministerio de Agricultura. Por su parte, la ministra española Leire Pagín ha pedido que se cambie el sistema de alertas sanitarias con el fin de evitar que se repitan en un futuro episodios como el de nuestro pepino. Vamos a mostrar nuestra solidaridad con el pueblo alemán, que está sufriendo una situación muy difícil. Así como vamos a ofrecer una vez más los institutos españoles de investigación en esta materia. También vamos a demandar, por supuesto, compensaciones por los graves e irreparables daños que se les ha hecho a España. Y también vamos a demandar de la Comisión Europea fortalecer y mejorar los mecanismos de los sistemas de alarma alimentarios. Las autoridades alemanas cerraban en las últimas horas la granja de donde se sospechaba que habría partido la bacteria que ha matado ya a 23 personas. Pero los últimos rumores que apuntaban a la soja como el punto de partida de esta crisis han resultado infundados. Los primeros análisis no confirman la pista del brote de esta semilla como origen de la infección. 23 de las 40 muestras recogidas han dado negativo a la presencia de la bacteria. En Galicia, en Lugo, se encuentra uno de los cinco laboratorios que son referentes de la investigación del brote de E. coli en Europa. Ellos se han encargado de realizar los análisis de los pepinos españoles. Su misión era concreta. Demostrar que era la misma que la que había provocado el brote era donde íbamos a entrar nosotros fundamentalmente. Es el laboratorio más avanzado y completo del territorio nacional y llevan 25 años investigando esta bacteria. No detectamos ningún tipo de colibre oxigénicos tanto en los pepinos como en las aguas y en la tierra de los suelos. A diario crean antisueros con los que reconocer cada variante. Hay catalogados serotipos de hasta 30.000 cepas diferentes, pero la alemana es la primera vez que se detecta a nivel mundial. Es complicado, complicado demostrar el origen de un brote. De hecho, si vemos, miramos para atrás todos los brotes que se han producido en los últimos años causados por los colibre oxigénicos, nos encontramos que hasta en un 30% de los casos no se llega a identificar el vehículo responsable. Las últimas sospechas que señalan a una explotación de brotes de semillas ubicada en el norte de Alemania parecen para estos profesionales muy fundamentadas. Sería algo muy importante haber identificado el origen del brote porque entonces ya se puede cortar la expansión. ¿Se producirán a partir de ahora nuevos casos? Sí, los que estén incubando la enfermedad, pero va a bajar drásticamente el número de afectados. Con anterioridad a esta alerta, el grupo ya analizaba cepas resistentes a antibióticos. Portugal abre una nueva etapa política con el vencedor de las elecciones, el socialdemócrata Pedro Pasos Coello. El electorado ha querido castigar y mucho a los socialistas de Sócrates. Han obtenido los peores resultados de los últimos 25 años. Portugal gira a la derecha. El líder del Partido Socialdemócrata, Pedro Pasos Coello, será el nuevo primer ministro del país luso. Obtuvo el 39% de los votos imponiéndose al Partido Socialista que se tuvo que conformar con el 28% de los sufragios. Aunque eso sí, Pasos Coello deberá buscar aliados para conformar un gobierno de mayoría. Garantir al país que los portugueses terán un gobierno de mayoría. Las conversaciones para un gobierno de coalición ya han empezado con Paulo Portas, cabeza de lista de la tercera fuerza, el centro democrático social. Los portugueses castigan así la gestión del socialista José Sócrates frente a la crisis. Esta derrota eleitoral es miña y quiero asumirla por inteiro. Ha llegado el momento de abrir un nuevo ciclo político en la lideranza del Partido Socialista. El electorado ha querido que Pasos Coello, quien desde la oposición forzó el rescate económico de la Unión Europea y el FMI, sea ahora quien desde el gobierno aplique los recortes sociales y las reformas económicas necesarias para sacar a Portugal de la recesión. Conto con todos para hacer de esta situación difícil una gran oportunidad que vamos a tiempo de agarrar para transformar las dificultades en aventuras. Esa ventana de esperanza es la que necesita un país en el que el consumo y los salarios caen cada año por encima del 3%. La victoria de Pedro Pasos copa las portadas de todos los rotativos portugueses. El Correio de Amañá destaca las palabras del ganador, vamos a hacer un gobierno de mayoría. Habla también de una ola naranja que barre a Sócrates. El diario de noticias dice, PSD dispara y muestra en gráficos cómo queda el reparto electoral. El rotativo I destaca la hora de Paso Coello, habla de los nombres para el futuro gobierno y la sucesión en el Partido Socialista. Mientras, el económico Oye habla de un giro y muestra una foto de la celebración por las calles de Lisboa. Ahora los portugueses confían en que este cambio de gobierno tenga su reflejo para bien en la situación económica que atraviesa el país. V Televisión ha viajado hoy a tierras portuguesas para conocer las impresiones de nuestros vecinos. Lo han dejado claro en las urnas, quieren un nuevo gobierno. Los portugueses creen que solo un cambio en el sillón de mando permitirá poner freno a la grave crisis económica que atraviesa el país. Ahora, un día después de las elecciones, conocemos a pie de calle la opinión de esa amplia mayoría. La opinión que ha servido al Partido Socialdemócrata y a su líder, Pedro Pasos Coello, para desbancar a los socialistas tras seis años al frente del gobierno. Aunque si preguntamos a los portugueses por el futuro de su país, apelan a la incertidumbre. Lo que toca es esperar. Y mientras la mayoría de los portugueses confían en el cambio de gobierno, también hay quienes creen que el futuro de su país ya está hipotecado y en manos de una Unión Europea que dejará poco espacio de actuación a su nuevo líder. Ahora también no depende mucho de ellos, pero más del AMF y FMI. Ahora vamos a ver lo que la troika también va a exigir a los portugueses, pero ya es que vamos a tener dos o tres años muy difíciles. Pero no solo el vuelco electoral ha marcado estas elecciones que han registrado la mayor abstención de voto desde 1976. Ollanta Humala es el nuevo presidente de Perú tras una justadísima victoria en la segunda vuelta. Con el 51% de los votos, el nacionalista se impone a Keiko Fujimori, la hija del expresidente. Humala asegura que trabajará por un país más justo, manteniendo la economía de mercado y la propiedad privada. La noticia ha tenido una reacción inmediata y negativa en la bolsa. Ante el temor al triunfo nacionalista, el índice cayó un 11%. El sector minero fue el más perjudicado. Apenas abrió el parqué, ya perdía el 8%. Dominique Estroscan se ha declarado no culpable de los cargos de agresión sexual que se le imputan. El exdirector del FMI declaraba hoy ante el Tribunal Penal de Nueva York. Llegaba de la mano de su mujer y fue recibido entre abucheos de decenas de manifestantes que le esperaban a la entrada del juzgado. La próxima visita tendrá lugar el 18 de julio. De ser declarado culpable, la condena de Estroscan podría llegar a los 74 años de prisión. Empezamos semana clave para las aspiraciones del Celta. Este miércoles arranca la carrera por el ascenso a Primera División. Hoy el celeste Quique de Lucas ironizaba sobre las preferencias del rival Granada. En el entrenamiento a puerta abierta de esta mañana han estado presentes unos 200 aficionados para dar ánimo a los suyos. Miércoles, 9 de la noche, en Balaidos. La cuenta atrás para el Celta ha comenzado. Desde Granada, uno de sus jugadores, Collantes, ha encendido la mecha. No sé quién le ha dicho. Collantes, pues pregúntale a él. Collantes reconoció que los granadinos querían como rival al Celta por considerarlo el más débil y con problemas en el vestuario. No creo yo que ellos quieran una guerra de alécticas y el partido se pasa mañana y el próximo no. No, y aparte, bueno, el entrenador yo creo que muy inteligentemente está intentando quitarles presión a ellos. Pero, pero vamos, a mí no me va a engañar los 12 millones de presupuesto que tienen más los que tienen pensado si no tienen presión por subir. Los aficionados han empezado a sacar sus localidades a mitad de precio para los socios hasta hoy. A cada socio le damos a mitad de precio de su entrada una entrada adicional. Si ya no lo llenamos ya no sabemos qué más podemos hacer. Ya creo que no depende de nosotros. El presidente ha visitado a la plantilla que mañana realizará el último entrenamiento antes del partido. El celtismo calienta motores. El deporte también que ya se prepara para la próxima temporada. Son días de rumores sobre movimientos en la plantilla. El último apuntaba a la salida de Adrián López del equipo blanquiazul. Quien se queda seguro es Laure, una de las piezas clave en el esquema del nuevo entrenador. Mientras el deportivo intenta que Adrián López no se marche al Atlético de Madrid a coste cero y ha ejercido la renovación unilateral del futbolista amparándose en el fondo de compensación estipulado en el convenio entre la AFI y la Liga, en las últimas horas han circulado a través de la red social Twitter unas declaraciones falsas en las que el asturiano daba por cerrada su etapa como blanquiazul. El deportivo peleará hasta el final para lograr una compensación económica. Por su parte, el que seguirá en el equipo la próxima temporada es Laure, a quien el club ha declarado intransferible a petición del nuevo entrenador José Luis Oltra. El científico Ángel Carracedo estrena su primer trabajo como fotógrafo. En Cores do Mar, este catedrático de Medicina Legal de la Universidad de Santiago hace honor a su otra gran pasión, la naturaleza. En esta muestra, que se puede ver hasta finales de agosto en el Aquarium Finisterrae de Acoruña, Carracedo se sumerge en las maravillas que esconden nuestros fondos marinos, enseñándonos su diversa paleta cromática, pero sobre todo su riqueza biológica. El autor dice que es la selección de fotos de un aficionado, pero nosotros comprobamos que es también la de un enamorado del mar con conciencia ecológica. Amar nuestro mar y cuidarlo es lo que deberíamos hacer todos nosotros. Nos vamos, que pasen una buena noche. Hasta mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!